Este programa es patrocinado por... Llegamos al casco urbano de León, después de haber pasado una mañana completa disfrutando de los atractivos del Cerro Negro, este joven y pintoresco volcán de Occidente. Aquí nos trasladamos al restaurante La Cabullera, una excelente propuesta culinaria en solo la entrada de la ciudad. El almuerzo fue gratificante y logramos llenarnos de energías para conocer más de León. Y es así como nos trasladamos a la Casa Museo Archivo Rubén Darío. Bueno, continuamos con nuestro recorrido y ahora estamos con Iván Núñez, él es guía del Museo de la Casa Archivo Rubén Darío, acá en León y por supuesto venimos en una temporada muy importante donde se llevó a cabo la Semana de Ariana, que no solamente se celebra aquí en León, sino por el nacimiento se celebra también en Ciudad Darío. Contanos un poco acerca del museo. Bien, el museo se creó en 1967 por Edgardo Huitrago Huitrago, que fue el fundador, junto a Mariano Fielo Gil, que era el rector de la Universidad de aquel entonces. El museo en el principio solo tenía lo que eran dos salas, esta sala donde está lo que es el dormitorio del casamiento Ramírez Sarmiento, que fueron los abuelos que crearon a Rubén, y también lo que era la siguiente sala, donde se encontraba el canapé y lo que eran indumentarias de la época. Luego se vino ampliando y se agregaron más salas, la biblioteca que se encuentra en el final del pasillo y que conforma la quinta sala. El príncipe de las letras castellanas vivió sus últimos momentos en la ciudad universitaria, despidiéndose de sus escritos el 6 de febrero de 1916. Una de las mayores glorias de las letras castellanas. Es aquí donde se funda la iniciativa del doctor Edgardo Huitrago, un museo en su nombre que recoge desde objetos personales del precursor del modernismo hasta sus escritos recopilados por todo el mundo. Creo que es interesante el hecho de saber más cosas, de informarnos acerca de cómo fue la vida de él acá y aún ver cosas que él en vida ocupó. Entonces creo que saber aún más de una persona como Rubén Darío, que aún sigue siendo influencia para muchos escritores y periodistas, creo que es muy bueno saber de eso. Este museo fue inaugurado en el mes de febrero de 1964. En la casa donde vivió el poeta su infancia y adolescencia, al lado de sus padres adoptivos, la tía Bernarda Sarmiento y el coronel Félix Ramírez. Un inmueble de arquitectura colonial que aún conserva su esencia. Bueno, es bastante interesante estar aquí porque podemos apreciar cosas que tal vez antes no sabíamos y ver cosas que él ocupó y ver la cama donde murió es algo que nos muestra más la realidad sobre su vida. Pues creo que es bastante importante que las demás personas sepan, verdad, cómo vivió él, cómo se mantuvo, cuáles fueron sus relaciones, porque a pesar de todo eso fue un nicaragüense que llegó a niveles bastante grandes, mundialmente conocido, y en estas fechas creo que es algo que debería recordarse y con orgullo como los nicaragüenses que somos. Dentro de los objetos se encuentra la cama original donde el poeta reposaba en sus últimos momentos, retratos y un archivo que actualmente es utilizado como biblioteca. Bueno, amigos televidentes, hemos tenido un recorrido fabuloso por esta ciudad universitaria de León, iniciando con uno de los deportes favoritos por todos los nicaragüenses y también por los extranjeros como es el sunboarding. Definitivamente andamos un poco bronceados, un poco quemados, verdad, por la cantidad de sol que nos cayó, pero este programa estuvo lleno de historia y estuvo lleno de aventuras y adrenalinas con esta promoción que logramos traer a estos chavalos aventureros, verdad, gracias a Panamon con la película Triple X reactivado y bueno, por supuesto, VosTV y Senderos y Destinos. Nos vemos en otra ocasión. Este programa fue patrocinado por El otro programa fue patrocinado por